Buenos días, en 2012 no habrá rescate, es la última hora importante para nuestra economía y para los bolsillos de ustedes, de todos los españoles. El gobierno, el gobierno descarta pedir el rescate económico a Europa antes de final de año. Rodrigo Blázquez, esta noticia es en el Congreso de los Diputados, importante, importantísima información la que ha filtrado una fuente de Moncloa. Hasta navidades, con seguridad, salvo catástrofe, no se va a pedir el temido rescate. Ha sido hace solo unos minutos y ha sido desde luego la noticia de la mañana, mientras en el interior del hemiciclo Mariano Rajoy daba cuenta de la última cumbre en Bruselas, su equipo informaba a la prensa en los pasillos. Fuentes del gobierno descartan rescate, por lo menos hasta que termine el año 2012. Entre este descarte y los brotes verdes de Fátima Bañez podríamos estar ante un pequeño en la estrategia del gobierno, quizá comiencen a apostar por el mensaje optimista. Bueno, cambio en la estrategia o confusión en la estrategia, descartado el rescate, salvo cataclismo, en lo que queda de 2012, cataclismo es la palabra utilizada, salvo cataclismo. Por cierto, Mariano Rajoy es sorprendido por ese anuncio, el gobierno, una fuente importante de Moncloa, ha descartado a los periodistas el rescate hasta 2013, es decir, 2012 liberados del rescate. Salvo cataclismo. Salvo cataclismo, pero ha insistido esa fuente. Bueno, y digo cataclismo, hombre, si pasa algo, el diluvio universal, más o menos. Bueno, pero también cataclismo es que los mercados lleven la prima de riesgo a 600 o 700 puntos. Cosa que ya hemos vivido. Eso para mí es un cataclismo. Te lo pregunto así de claro, John, como experto económico. ¿Tú crees que podemos tener seguridad a qué tanto por ciento de que hasta 2013 el descarte está, digamos, sorteado? Ninguna seguridad. Ninguna seguridad. ¿Y entonces esta información? Bueno, este es un deseo del gobierno. Esto es como cuando Montoro dice que sus presupuestos son un objetivo. ¿No? ¿No? Cuando él dice, también hay una parte de los presupuestos que son un objetivo. El gobierno lo que dice es que salvo cataclismo, y eso significa que la prima no llegue a 600 o 700 puntos, no va a pedir el rescate. Incluso yo creo que si es puntualmente 600 o 700, el gobierno se atrevería a seguir aguantando. Pero la estrategia está clara, y yo creo que al gobierno le conviene no dar muchas luces sobre este tema del rescate, ni seguir alentando este debate, porque, por ejemplo, en Italia no se habla del rescate todos los días. Se habla del escudo anti-spread, incluso se utiliza otra terminología. Es verdad que eso no termina de disolver el problema, pero el asunto es que al gobierno lo que le conviene es saber que el arma está ahí, a disposición de Mariano Rajoy para utilizarla. Pero no le conviene decir, no, la pistola no la voy a utilizar hasta Navidad, o la pistola solo la voy a utilizar si hay cataclismo. Me estás diciendo, no le conviene al gobierno estar alentando este tipo de comentario de debate. Bueno, pues el gobierno es el que ha salido esta mañana y le he dicho a los periodistas. Pues es un error. Que sepáis que descartamos el rescate, salvo cataclismo universal, en 2012. Disparo en el pie. Carlos Santos, ¿crees tú también que es un disparo en el pie? Bueno, yo como en estos asuntos no podemos creer a nadie, ni siquiera, lo siento, John, a los especialistas en economía, porque eso es menos que nadie. Ninguno da pie con bola, pues prefiero creer al gobierno. Ya sabes que en esto yo soy muy del presidente y muy de la presidencia. Por la cuenta que nos trae. Y con dos matices. Uno, que evidentemente, tal y como ha señalado nuestro corresponsal parlamentario, hay indicios de un cambio de estrategia en el gobierno. Porque no es solo ese portavoz o esa portavoz de la Moncloa quien ha hecho ese comentario, sino también el propio presidente del gobierno. Dijo algo parecido hace unas horas cuando estuvo con Monti. Luis de Guindos y Fátima Váñez han hecho análisis positivo respecto a la evolución de la economía. Bueno, han visto unos brotes verdes, Fátima Váñez, signos esperanzadores. Han visto un prado eléctico. Signos esperanzadores. Por tanto, aparte de que puede haber ese cambio en la estrategia, lo cierto es que los agoreros más pesimistas llevaban mucho tiempo diciendo que se retrasaba la petición del rescate hasta las elecciones gallegas y en el País Vasco. Esas elecciones fueron hace ya 10 días y nadie ha pedido ningún rescate o cosa parecida. Por tanto, el tiempo en este sentido va jugando a favor de las tesis defendidas por el gobierno. Hasta la fecha. Lo que ocurre es que, claro... ¿Qué me pides? ¿Que vaticines y van a pedir algo? No, 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 no. Solo te puedo expresar también un deseo. Yo te lo pregunto, Carlos, tú sabes que... Ojalá que no, que no haga falta. Vamos a ver, todas las páginas web, todos los medios de comunicación estamos contando ahora mismo a estas horas. Señores, el gobierno descarta pedir el rescate, al menos hasta... Bueno, de finalidades tranquiles, hasta 2013, y los mercados pueden decir así, pues ahora voy a por ti. O no, ese es el peligro. Pero esa apuesta la hice yo cuando se anunció el mecanismo en septiembre y dije, en los próximos 20 días los mercados van a ir a probar la voluntad de Rajoy de sostener su palabra. Y al final, pues Rajoy tenía razón, y lo reconozco, no tengo ningún problema en decirlo. Al final, él tenía razón en que el tema del euro gravitaba más sobre la prima de riesgo que la situación de la economía española. Estamos viendo señal en directo en el Congreso de los Diputados, el presidente del gobierno respondiendo sobre los resultados de esa cumbre del último Consejo Europeo hace 12 días. Antonio Pérez Henares, ¿nos liberamos del rescate hasta 2013? Y a lo mejor después también. Ojalá. Pero vamos a ver, yo creo que hay una obsesión por parte de nosotros mismos. Hay una preocupación, Chani. Hay todo lo mismo, no, 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 perdona. Porque el rescate te marca la vida de un país. Vamos a ver, ha dicho algo muy serio, Guller. El arma está, y tú, el hecho de tenerla, te vale como elemento de disuasión. Pero aquí, los 300 del apocalipsis, estáis, o, pues sí, estáis todos los días. Rajoy, pide el rescate. Yo me considero los 300 de leónidas dispuestos a preguntar y a plantear el debate que puede decir y marcar el futuro de este país. Escúchame. ¿Alguno lo ha visto en el apocalipsis? Yo lo veo como una posible destrucción. El hundimiento, la economía nacional está muerta. El rescate es mañana. No aguantamos un día más. De verdad. Y continuamente, quienes le piden enfebrecidamente, bien desde los medios, bien desde la banca, Rajoy, que pida usted el rescate al día siguiente de pedir el rescate, lo matan vivo. Perdóname, perdóname, al día siguiente, esos mismos que le impelen, primero, a decir cuándo lo va a pedir, que enseñe las cartas, que pida el rescate de inmediato, el minuto siguiente de pedirlo, lo hace en un cadáver político. Así que no me extraña muy seriamente que el señor presidente del gobierno diga, y una leche les voy a decir a ustedes cuándo, dónde. Yo creo que ha sido un error decir que no lo va a pedir hasta enero. Aunque me parecía absolutamente descontado que hasta enero no hay nada. Bueno, él dijo además, ayer, lo dijo claramente, con Mario Monti lo dijo en las últimas horas, yo ahora mismo no veo imprescindible pedir el rescate. Salomé, nos libramos del rescate hasta 2013. Salvo cataclismo, como dice Müller. A ver, yo creo que es un error. No, como dice la fuente de Moncloa. Müller ha trasladado literalmente la palabra que ha utilizado esa fuente de Moncloa. Reitera, sí, yo estaba presente en el Congreso cuando Fuentes estaba hablando de este tema en los pasillos. Y lo considero un error y sobre todo porque efectivamente, como bien han expuesto los compañeros, la mera existencia de la posibilidad estaba tranquilizando nuestra prima de riesgo y estaba salvaguardándonos del ataque de los mercados. Ahora el peligro, si nadie subsana este error de comunicación, es que en los próximos días volvamos a ver nuestra economía atacada por los especuladores. Yo creo que lo subsanarán porque efectivamente no hay ninguna necesidad de dar pistas a nadie sobre cuándo, cómo o por qué lo pediremos. Y al día siguiente, claro que estaremos pidiendo cuentas a Rajoy, porque como recordaba Antonio, la petición de un rescate significa el fin de nuestra soberanía en muchos aspectos de la poca que nos queda. Primero, la compra de riesgo en el mercado secundario no es un rescate al país y eso, como muy bien decía Müller, en Italia lo han dejado muy claro, pero aquí estamos empeñados en que eso es un rescate país. Y es otra cosa. Sí, sí, es otra cosa, que tiene unos condicionantes que nos van a ganar aún más la vida. Yo creo que siempre que te prestan una pasta, tú firmas un contrato. Pero que creo que esa petición de que te compre el Banco Central Europeo deuda en el mercado secundario no es exactamente ni para nada un rescate al país.